Con mucho gusto le entrego el primer lugar a la técnica número 3. ¡Bravo! A ver, chamacos, voltén para acá, caray. Sí, hombre, me puse en el lado equivocado. Ahí está bien, está bien. ¿Cómo están las cámaras? Sí, hombre. ¡Jorge! ¡Ay! ¡Torquín! ¡Torquín! ¡Chiquitimuno a la bimbomba! ¡A la vivo! ¡A la mao! ¡A la bimbomba! ¡Búhos! ¡Búhos! ¡Ra, ra, ra! ¡Búhos! 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 Gracias.